Estamos en casita y quería mostrarles lo guapos que están estos niños. Miren ustedes, miren ustedes qué cosa más guapa. ¿Sí? A ver, vamos y miramos a cosas. Mira qué guapo. ¡Gabri! ¡Gabri! ¿Qué guapo estás? ¿Y Rubén? ¡Guapísimo! ¿Y Sheila? ¡Estáte quieta, Sheila! A verte. Sheila, estate quieta. Guapísima Sheila. Hoy hemos cambiado el salón de sitio porque estaba aburrida de verlo siempre en el mismo sitio y ya lo cambié. Que sí, Sheila, sí. Hoy tiene Sheila su concierto y yo me voy a ir a bañar. ¡Gabri! 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 ¡Mira! ¡Mira! Aleluya, 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 aleluya. Enseñaste a separar de la mentira y la verdad Y ya no se ha avanzado sin tu palabra Encuentro mi camino en ti, eres eterno al que sigo Me llevo a ser tu plena, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Primero cuerpo, pero yo necesito Ahí está Amén 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 Un día una estrella escucha la luz que tendría en un segundo. No voy a despertar y dejar en la subida que tú me puedes. No voy a despertar y dejar en un segundo. No voy a despertar y dejar en un segundo. No voy a despertar y dejar en un segundo. No voy a despertar. No voy a despertar. No voy a despertar y dejar en la subida que tú me puedes. No voy a despertar y dejar en un segundo. No voy a despertar y dejar en un segundo. No voy a despertar y dejar en un segundo. No voy a despertar y dejar en un segundo. No voy a despertar y dejar en un segundo. No voy a despertar y dejar en un segundo. No voy a despertar y dejar en un segundo. No voy a despertar. No voy a despertar. No voy a despertar y dejaré. No voy a despertar. No voy a despertar. a un casting de que se buscan influencers aquí en mi isla, en Gran Canaria, aquí en un centro comercial, y nada, pues el premio sería hacer la imagen del centro comercial o algo así, y premios en vales, de ropa, o sea de 100 euros para que te gastes y cosas de esas, y pues me vendría súper bien para aumentar el canal, para aumentar mis seguidores y tal, y me vendría súper bien, así que vamos a ver si tengo suerte y gano. Y pues nada, el gimnasio es súper bien, sigo diendo todos los días y voy a seguir, y ya se va viendo algo, y nada, a ver si después nos vamos a la playita un ratito, porque todo el fin de semana aquí metido es como que no, Sheila y Rubén están con su padre, porque este fin de semana les tocó con el papi, y nada, ya terminó el colegio, ya terminó el colegio, así que ahora los niños estarán aquí todos los días, ya se verán más en los vídeos, y en agosto, no me acuerdo cuándo exactamente, pero sé que fue en agosto, haremos un año con el canal, parece que fue ayer, y nada, a ver si subimos, a ver si subimos seguidores, y podemos llegar a los mil de una vez por todas, porque esto parece que sube y baja, sube, y baja, sube, y baja, y no lo entiendo. Pero bueno, poco a poco. No se hizo el mundo en un día, ¿no? O Roma en un día, o como se diga. Y creo que no tengo más nada que decirle, un poquito aburrida, pero esto es lo que hay cuando tu marido tiene una empresa, y tiene un trabajo a tiempo completo, que no te queda otra sino fastidiarte y aguantarte. Así que nada, aquí nos quedamos en casita, hasta que llegue, y si quiere ir a la playa, y si no, pues, nos quedamos aquí. Mirad a Gabriel, ahora lo he cogido matando al gato de mentira. Pero le he puesto un canal que estaba viendo Clarice, no sé si la conocéis, Clarice es una chica que se llama Tamara, y tiene un canal en Youtube, y nos ha recomendado un canal que se llama Juana la iguana, es infantil, y se lo he puesto a Gabriel, y lleva un buen rato mirando para la tele y bailando, como que le ha gustado. Así que, si quieren verlo y probarlo, Juana la iguana se llama. Está muy bien, son canciones, y está súper, súper bien educativo para los niños pequeñitos. Y mira a Gabriel. A Gabriel le ha gustado. Se pone a mirar para la tele, a bailar. ¿Qué, Gabriel? ¿Qué estás viendo tú? ¿Baila? La tele es de una araña. Mira qué bonito es. Mira qué bonito es. Mira qué bonito es. ¡Ay! Te quiero, mi amor lindo. Mira, me errete. Venga, venga. 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 Uh, aquí huele muy mal. Aquí huele muy mal. ¿Qué tienes tú en el culete? ¿Qué tienes tú en el culete? Fofo, 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 fofo. ¿Qué tienes tú? Fofo, 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 fofo. No. 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 Buenos días de domingo Pues ya podemos estar por inaugurado el verano Porque hace un calor Hoy no hemos hecho nada Hemos ido para casa a misueras, almorzar Y al final ya fuimos para la playita Y después fuimos para la fiesta, como ya vieron Fuimos para la fiesta hasta la una más o menos Y después ya no fuimos porque Gabriel se quedó dormido El pobre Y no queríamos tenerlo allí durmiendo Porque cada vez que sacaba una canción Y volvía otra canción Daba un brinco el pobre Y pues nada Vamos a ir a casa, a descansar un ratito Y a esperar a que vengan los niños después Ya vienen Y nada, ya empezó el veranito Así que seguramente Sé que estos días los niños se pondrán el bañador en la finca Y estarán bañándose Y todo eso Mientras nosotros trabajamos Lo que hay No hay de otra Y poco más Sí, mañana otra vez al gym Que ya es lunes De lunes a viernes a piñón Y nada más Qué aburrida estoy últimamente No hay de otra No hay de otra No hay de otra